Hola mis amigos, soy un nuevo video para mi canal Hoy vamos a jugar Fortnite, unas partiditas cuantas Este... bueno... bueno... este... Para ir a jugar y me he comprado una cámara Que no lo dije en el interior del video Pero... bueno... y también tengo GTA Y también por ahí hacer como que... Más... videos y ya pues... por eso Y porque había dejado de subir videos Porque estaba de viaje He venido aquí a... A Estados Unidos Y... por eso... He dejado de... Grabar mucho y yo porque... Este... no... no... No era como que... No era como que... Tengo más suficiente... espacio y... No... El Samsung... Ya no tenía espacio... Y... Y... Por eso... Y... Incluso ya dejé de grabar Y cuando el iPad fue... Andrés... Y... Bueno... Empezamos a jugar... Y... Bueno bueno yo no juego mucho Fortnite Pero se que... Que soy mal... No se me... Tampo... Bueno... Bueno... como estoy grabando bueno, espero que les haya gustado la intro no lo quiero hacer ahorita porque estamos en mi video para hacer esto, a mi me gusta meterlo bueno voy a empezar a jugar Fortnite porque me llama mucho la atención Pupi y en Pupi es casi lo mismo yo creo que vamos a jugar una camisa pero bueno, vamos a jugar una camisa y vamos a jugar una camisa y de la camisa y de la camisa o dos partidas una o dos y bueno si tengo bueno amigos tengo ya tengo el otro celular tengo dos de respuesta porque porque ahorita oh me cambio el personaje vamos a bailar porque no puedo bailar? no no se te me gusta yo creo que nos hemos hecho una banda ahí y me hicimos de atrás con el central y 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